Hola, bienvenidas, bienvenidos, yo soy Rocío Arias, él es mi compañero Isaías Morales y les vamos a presentar Cisda y Gema que son un par de herramientas de software libre que se hizo con dinero público del gobierno mexicano, entonces avancemos. ¿Cómo se articulan estas dos herramientas? Bueno, primero el Cisda es un sistema de información y accesibilidad para la investigación, para quienes no saben qué es un sistema de diseño, bueno, es un conjunto de patrones y soluciones de diseño que le pueden dar estructura a un producto digital, estos patrones son normalmente soluciones que tienen que ver con la interacción, con la usabilidad y navegabilidad de interfaces digitales. Gracias. Y bueno, la articulación de Cisda y Gema, acá Gema está conformado por el acrónimo del gestor de mapas, este gestor de mapas tiene como principal objetivo ir más allá de lo que conocemos usualmente como las IDEs, que son las infraestructuras de datos espaciales, estamos buscando justo ir hacia las infraestructuras de conocimiento geoespacial, entonces el gestor de mapas es una vía a través de la cual podemos ir encaminándonos hacia ese punto en el cual no solamente gestionamos, administramos, distribuimos mapas, sino que también a través de esto podemos tener un entendimiento de la realidad y de lo que estamos observando en los mapas. El Cisda y Gema, como mencionó Rocío, provee los componentes web a Gema, como es un producto digital, entonces acá provee los componentes web a los ecosistemas nacionales informáticos, así como otros proyectos, entonces cuando se requiere hacer el uso de algunas herramientas web, que ya cumplen con algunas funciones de accesibilidad, ya se puede utilizar el Cisda y ambas son herramientas desarrolladas con dinero público que utilizan tecnologías abiertas, entonces parten de un proyecto de investigación financiado por el dinero de la población mexicana y pues bueno, entonces explicaremos cada una de las dos herramientas. Bueno, el Cisda y Gema está tratando de ayudar a mitigar ciertos problemas recurrentes que suceden en los equipos de desarrollo y diseño, como lo es que hay equipos de trabajo que no cuentan con los recursos de la disciplina del diseño de información o que los tiempos de producción son súper reducidos, siempre nos, bueno, no sé si siempre, pero en muchos casos se solicitan cosas que tienen que estar para ayer. Por otro lado, también los principales sistemas de diseño, desarrollo, están documentados en inglés, no hay muchos sistemas documentados en español y además la cultura de la accesibilidad web no se integra desde el inicio o no es prioritaria o no se toma mucho en cuenta en general. Siguiente. ¿Cómo estamos aportando desde determinadas disciplinas? Bueno, desde el diseño de información estamos aplicando la metodología del diseño atómico, lo que quiere decir, el diseño atómico lo que propone es que primero diseñas átomos que se van convirtiendo en organismos y luego en cosas más grandes que son componentes, hasta plantillas web. La idea es que desde el principio documentos y los átomos sean lo suficientemente robustos para que luego puedan en un conjunto de átomos convertir un componente y luego varios componentes, algo más complejo, hasta llegar a plantillas de interfaces web. Luego, también como decía hace un momento, toda nuestra documentación está en español y además revisamos fundamentos de navegabilidad, usabilidad, legibilidad, debilidad, accesibilidad y tal. Y además estamos ofreciendo estas plantillas reutilizables y modulares. Lo que quiere decir es que si se meten a la liga que les manda el QR, ustedes van a poder descargar las plantillas para que la puedan utilizar desde un software especializado. Actualmente está en XD, estamos trabajando para que pueda funcionar en otros softwares especializados de diseño y puedan diseñar mucho más rápido y quede la estructura de su interfaz digital lo más robusta, uniforme y homologada posible. Luego, una disciplina más que colabora en el CISDAI, pues es el tema de la accesibilidad. Estamos probiendo y desarrollando herramientas que prioricen la accesibilidad web. Por ejemplo, una de nuestras herramientas que ya en las pruebas de usuaria nos dijeron que funcionaba muy bien, es el cambio de tipografía. Actualmente, en algunos portales, la probamos con Monserrat, que es la que nos pide gobierno, digamos, pero cambia, cuando usas esa función de cambio de tipografía, cambia a Atkinson y Perlegible, que es una tipografía desarrollada para que se puedan distinguir mucho mejor ciertas letras que tienen características similares como la Q, la P, la B, la D, el 0, la O, etc. Y bueno, también estamos contemplando las pautas de accesibilidad para el contenido web que recomienda la W3C. Una disciplina más, porque nuestro trabajo es muy interdisciplinario, es el desarrollo. Trabajamos de la mano con personas desarrolladoras. ¿Qué está pasando también? Las bibliotecas de código están documentadas en el idioma español o priorizándolo, porque como saben, hay etiquetas nativas que no se pueden cambiar, entonces se utilizan en inglés, pero lo demás está en español. También estamos haciendo uso del HTML semántico para que lectores de pantalla puedan leer muy bien la estructura de los contenidos y tal. Y a su vez estamos ofreciendo cuatro bibliotecas web públicas de componentes y estilos reutilizables. Una biblioteca es de mapas, otra es de gráficas, otra es de componentes en general, y una más es un marco de trabajo de estilos CSS. Bueno, hablemos de Gema. Gracias. Y bueno, el CISDAI, como el sistema de diseño que ya nos mostró Rocío, pues es una herramienta con la cual se pudo construir esta aplicación web que se llama Gema, que es el gestor de mapas. Este gestor de mapas, ¿a qué problemas trata de contribuir con alguna solución? Todas las personas que han utilizado alguna vez información geográfica, nos hemos enfrentado a este tipo de problemas, o al menos nos suenan bastante comunes, que hay información dispersa, si tengo yo un problema que quiero resolver, temas de agua, temas de energía, cambio climático, etcétera, encuentro información en diferentes fuentes. Gema lo que hace es conjuntar información de temáticas prioritarias para el país y las organiza. Y además nos ofrece también capas que son contextuales. Entonces, aquí estamos conjuntando esa información. También cuando ya hemos encontrado nuestras bases de datos o nuestras capas geográficas, nos encontramos ahora con otro problema, que es la falta de interoperabilidad o apertura de datos. A veces vemos los mapas, vemos las capas, pero no las podemos descargar para poderlas utilizar o hacer nuestros propios análisis. Entonces, también de la interoperabilidad, que sabemos la interoperabilidad es un tema muy amplio, pero desde los formatos, algunos se encuentran en formato shapefile, si te faltó un archivo de la proyección, etcétera, pues te metes ya en problemas. Algunos los dan en GeoJSON, etcétera, KMLs que se vuelven complejos. Acá Gema lo que hace, y que adelante veremos, unifica algunos de los formatos y nos va a estar pasando también la apertura de los datos. Ustedes cuando naveguen a través de Gema pueden descargar todas las capas geográficas que se encuentran ahí ya estructuradas. La falta de documentación es otro problema. A veces nos pasan una capa, un shapefile o datos, y ¿de dónde viene? Pues no sé, se construyó así. Y entonces, bueno, también nos mete en algunos problemas porque no sabemos muy bien las fuentes o incluso el linaje, si ya se le hizo alguna transformación, etcétera. En este caso, pues la falta de calidad de la estructuración de los datos geográficos también es algo importante. ¿Cuántas veces quienes han usado algún software de SIG ponen una capa, la cargan y le salen puntos en el mar, le salen todos los puntos por arriba o por abajo, ponen dos capas y si tienen proyecciones geográficas distintas, una sale en un lado, otra sale en otro. Este tipo de situaciones también se tratan de solventar a través de ese gestor de mapas, ya que la calidad en la estructuración de las capas nos permite que tengan una estructura similar, que sean homogéneas y que la calidad, vaya, se cuida muchísimo. Entonces, los tipos de datos no hay combinaciones, que en una tienes datos numéricos y además tienes strings y además tienes boolean. No, acá se estructuran los datos para que queden de una manera homologada. Y la otra es, si ya lograste resolver algunos de estos otros problemas, pues tenemos que los sistemas de información geográfica o los software son algunos difíciles de utilizar, no son tan intuitivos, tengo que andar buscando o leyendo muchísima documentación para poder tener un primer mapa donde yo pueda ver mis datos, cómo se distribuyen en el espacio. Y bueno, entonces, de los problemas que se tratan de resolver a través de esa contribución, y como nos mencionó Rocío, este tipo de proyectos son de colaboraciones interdisciplinarias, no podrían ser, no se podrían llevar a cabo a través de una sola disciplina, no una sola persona. Entonces, el diseño de información aquí como disciplina, lo que aporta es que si ustedes cuando naveguen a través de esa aplicación web, van a encontrar que es una herramienta con una interfaz de usuaria bastante amigable, es intuitiva y ahorita les mostraré más de qué se trata este QR, pero ustedes pueden ya encontrar herramientas y utilizarlas de una manera más intuitiva y fácil. Es una interfaz diseñada con fundamentos de usabilidad, legibilidad, esto es lo mismo que hereda precisamente del CISDAI, entonces todos los principios en los que se fundamenta el CISDAI, pues se heredan a las aplicaciones web. Entonces, el diseño cartográfico de capas, acá sabemos que una capa o información la podemos representar por puntos, en coropletas, a través de geometrías de polígonos, etcétera. El diseño acá de información nos ayudó a que el diseño de la cartografía sea bastante amigable también. Este QR les va a llevar al visualizador y al generador, ese en la versión móvil no van a poderlos ver, pero ya revisándolos en una computadora pueden explorar este visualizador y el generador. Desde las ciencias de información geospacial, pues nos está aportando que es una herramienta de análisis exploratorio geospacial, pueden cargar mapas y revisarlos, encontrar relaciones que no sean tan intuitivas. Y el proceso ETEC, que este es un proceso en el cual extraemos, espacializamos, transformamos y cargamos los datos. Esto aquí es importante porque es lo que nos provee de metadatos, ahí es donde podemos cargar el linaje, qué es lo que se le ha hecho a esas capas para entenderlas. Y pues tenemos la descarga de las mapas, de las capas, como habíamos dicho. Aquí estamos usando el formato geopack, geopackete, geojson, pueden descargar las tablas en CSV, en XLS, ETXT. Y el formato PNG es porque cuando hagan un mapa en el visualizador, pueden descargarlo literal y compartirlo. Ese QR les va a llevar a la documentación ETEC, que es una iniciativa bastante interesante para ir homologando algunas partes de la documentación. Siguiente. Y finalmente, la parte del desarrollo web. Ahorita si quieren regresamos a ponerle los QRs, si quieren explorarlos. Y no tienes que instalar el software. Directamente necesitas una computadora, una conexión a internet y puedes acceder a las herramientas de Gema. El enlace único es que si ustedes realizan un mapa o una composición de un mapa, pueden copiar y pegar ese enlace y a quien se lo compartan, va a ver exactamente lo mismo que ustedes están haciendo. Es un sistema robusto que ya nos permite catalogar bastantes capas. Entonces, a través de las herramientas, pues ya no podemos gestionar solo una capa, podemos gestionar cientos, cientos de capas. Y pues nos basamos en buenas prácticas del código. Y bueno, aquí quisimos hacerle honor a todas las personas que han colaborado en este proyecto. y pues nada. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cuál queda de las dos? Adelante. ¿Qué plan tiene de crecimiento? ¿Qué plan tiene de crecimiento? Bueno, el plan que tiene de crecimiento es actualizar la tecnología. Estamos usando Buedos. Se está proponiendo que Buedos… Hace poco Buedos avisó que Buedos ya no va a seguirse manteniendo, entonces queremos crecer a Buedos 3 y bueno, integrar, fortalecer mucho la biblioteca de visualizaciones de datos y crecer, bueno, evolucionar la tecnología a Buedos 3. Y de Gema… Y de Gema pues va a seguir siendo la integración de capas y se tiene pensada también ya la revisión de las versiones móviles, tanto del visualizador como del generador de mapas, que no son cosas triviales en realidad por las funcionalidades que tiene. Esos son los principales puntos hacia adelante. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? En alguna de sus mañaneras le preguntaron que si se iba a seguir esta tendencia de ir subiendo toda la información, inclusive sensible, a la nube. Y él lo que comentó es que toda la información sensible que tenga que ver con la seguridad del país, iban a dejarla de subirla a la nube. Yo no sé si con respecto a eso, ¿qué ha pasado? No sé si me explique. Sí, sí. Sí, bueno, más bien acá… ¿Quieres responder? Bueno, eso creo que le toca sobre todo a Gema, pero Gema trabaja con datos públicos, entonces como que no interfiere con lo que haya dicho el presidente, porque al final las capas que se suben son datos abiertos, públicos, a los que todas las personas tienen derecho a acceder, entonces sí, no tiene que ver. No se suben datos personales, por ejemplo. No se suben datos personales, por ejemplo.